En Morelia se entregaron los reconocimientos del Premio Estatal de las Artes Seréndira 2017 a Elsa Cecilia López Escamilla, José Abdon Punzo Ángel y María Amparo Higuera Juárez del Dueto Las Quilgarillas. Para el gobierno de Michoacán, el fomento a la cultura y el cultivo de las artes son temas a los que se les concede una máxima prioridad, expresó el gobernador Silvano Aureoles Conejo. En Morelia se llevó a cabo el Duodécimo Congreso Estatal de Ciencia, principal foro del mundo científico en la entidad. De forma paralela se entregaron los Premios Estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación a investigadores y equipos de trabajo que con su labor dan renombre al Estado. En Zitácuaro, el gobernador Silvano Aureoles inauguró obras y acciones por el orden de 11 millones de pesos, entre ellas la primera etapa de rehabilitación de la calle General Pueblita y el banderazo de arranque de su segunda fase. Además, entregó los trabajos de reconstrucción del entronque carretero Toluca-Morelia hacia La Soledad, así como reconocimientos a las ganadoras de la Feria del Mole en Contepec de Morelos, tenencia de este municipio. En Morelia, el mandatario estatal entregó 29 casas del programa transversal Vivienda Policía Michoacán a igual número de elementos de la Policía Michoacán, con una inversión de 11 millones 542 mil pesos, atendiendo al compromiso realizado a principios de 2017 de brindar espacios adecuados y dignos para vivir a quienes conforman la Secretaría de Seguridad Pública. En Morelia, con el objetivo de que las y los jóvenes conozcan y aprovechen los programas y las acciones de salud, educación, seguridad y más rubros que brindan las diversas dependencias estatales, se puso en marcha las caravanas universitarias Cerca de Ti, de parte de Antonio Soto, coordinador de asesores del gobernador. En Morelia, la Secretaría de Desarrollo Económico, a través del Servicio Nacional de Empleo en Michoacán, ha logrado canalizar a personas de la tercera edad y con discapacidad en ofertas laborales de acuerdo a sus aptitudes, siendo 369 mil michoacanos beneficiados en las ferias del empleo realizadas en distintos municipios del Estado. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora, contamos con una Policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Martes 31 de octubre del 2017. Arranca el gobernador del Estado, Silvano Aureoles, operativo de Noche de Muertos. Garantiza la Secretaría de Seguridad Pública la seguridad en la zona lacustre este 2 de noviembre. Hasta en un 40% se incrementan los accidentes en la noche de muertos en Michoacán. Paga Universidad Michoacana solo a 7 mil maestros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Bueno, pues el día de hoy el gobernador del Estado, Silvano Aureoles, dio el arranque del operativo de la Noche de Muertos aquí en el Estado. Ahí estuvo nuestra compañera Jessica Aguirre y nos trae el detalle. El gobernador Silvano Aureoles encabezó el arranque del operativo Noche de Muertos 2017, en donde 500 elementos garantizarán la seguridad y tranquilidad de los turistas que visiten el Estado para disfrutar de las tradiciones más emblemáticas de México. En un tramo de la carretera a Morelia Pátzcuaro, el mandatario estatal dio el banderazo de salida de las unidades que participarán en este operativo de seguridad para resguardar la presencia de turistas nacionales e internacionales en la Noche de Ánimas, por lo cual refirió que se tomaron todas las medidas para garantizar la tranquilidad en la que es la fecha más emblemática para las tradiciones de México. Así mismo, Juan Bernardo Corona Martínez, secretario de Seguridad Pública, informó que el estado de fuerza que participará en este operativo será de 500 elementos de todas las corporaciones, 12 helicópteros, elementos de tránsito y movilidad, motopatrullas y 15 motocicletas, lo que garantiza la seguridad de todos los municipios que lleven a cabo esta festividad de Noche de Muertos. Cabe destacar que en el operativo participarán elementos de la Policía Federal, Policía Michoacán y Municipal, y de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Secretaría de Marina y Protección Civil. De igual manera, Claudia Chávez López, secretaria de Turismo, señaló que se estarán realizando más de 700 actividades por la Noche de Muertos, además de que ya fueron instalados los 34 módulos de información turística. Jessica Aguirre, respuesta. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública garantiza la seguridad en la zona lacustre esta Noche de Muertos. La información es de Jessica Aguirre. El secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, señaló que reforzarán la zona lacustre para garantizar la seguridad de los visitantes en la Noche de Muertos. indicó que los diferentes agrupamientos de policía, tanto Michoacán Municipal y Federal, así como la Policía Lacustre y la Policía Montada, de igual manera las áreas de tránsito reforzarán los municipios de Pátzcuaro, Erongarícuaro, Sinsunza y Quiroga, para resguardar una tradición de mucho tiempo y que mucha gente visita del interior del país y de otros países. Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta, refirió que instalarán personal adicional, tanto operativo y de tránsito, a los que ya están en el municipio, siendo Pátzcuaro el municipio que cuenta con mayor personal en la zona lacustre, con 120 elementos, por ello reforzarán en coordinación con Protección Civil las entradas y salidas de todos los municipios. Asimismo, en los municipios restantes del estado de Michoacán se mantendrá la seguridad y no se van a descuidar ninguno de ellos, a Severo Gómez Arrieta y de igual manera mantendrán la vigilancia en los panteones para que las festividades se desarrollen en buena manera y en tranquilidad. Jessica Aguirre, respuesta. Bien, y ya lucen los altares en la Casa de la Cultura. El detalle con Yasmín Ferreira. Un total de 12 altares y ofrendas a los muertos estarán exhibiéndose en la Casa de la Cultura de Morelia durante los próximos cuatro días. Susana Solorzano, jefa del Departamento de Artes Visuales de la Secretaría de Cultura, informó que como cada año buscan que alumnos de diferentes instituciones educativas participen en este encuentro estatal de muertos a fin de fortalecer ese vínculo con nuestras tradiciones. En dicho encuentro participan alumnos de escuelas e instituciones de educación media superior a fin de difundir nuestra cultura y tradición. La exposición de altares estará abierta en horarios habituales desde este martes y hasta el próximo viernes. Yasmín Ferreira, respuesta. Y mire, de acuerdo a estadísticas que obtuvo protección civil, que dio a conocer protección civil, bueno, pues se incrementan hasta en un 40% los accidentes en la zona lacustre del estado con motivo de la noche de muertos. Vamos a la información con nuestra compañera Jessica Aguirre. Hasta en un 40% aumentan los accidentes automovilísticos en las festividades de noche de muertos, informó el director de protección civil estatal, Carlos Mandujano Chávez. En entrevistas, sin especificar cifras, refirió que en estas fechas aumentan los accidentes principalmente en los tramos carreteros del estado, como son Morelia-Pátzcuaro, Pátzcuaro-Uruapan y en la autopista de Occidente, donde se tiene una complicada y conflictuada situación vial al ser de gran afluencia turística, siendo el tramo carretero de Sinape-Curopan-Indícuaro la zona que más accidentes reporta. De igual manera, en la carretera Morelia-Uruapan incrementan los accidentes carreteros por estas fechas, así como en la carretera Morelia-Lázaro-Cárdenas. En ese sentido, Mandujano Chávez señaló que el año pasado no fue tan complicada la situación en cuanto a accidentes, como en años atrás, de ahí que espera que este año con el operativo de seguridad desplegado e implementado sea aún menos, por lo que hace el llamado a los automovilistas a que respeten los señalamientos y manejen con precaución. De igual manera, indicó que desplegaron a todo su personal que son 125 elementos en el área operativa y que en estas fechas, el personal administrativo y directivo revisarán y recorrerán las zonas con más afluencia turística, los cuales serán encabezados por él mismo, así como los puestos de auxilio que se instalarán en los municipios de Quiroga, Pátzcuaro, Lagunilla, Surumutaro, Morelia, Erongarícuaro, Sinsunzan, Purechécuaro y demás zonas de la región langustre hasta llegar a Uruapan. Jessica Aguirre, respuesta. En otros temas, paga la Universidad Michoacana solo lo que le alcanzó con 49 millones de pesos, alrededor de 7 mil trabajadores de esa institución educativa. Vamos al detalle con Tere de la Torre. Ante la falta de recurso y luego de no obtener respuesta favorable de la Federación para el Depósito y Gestión de Recursos Extraordinarios, Tesorería Nicolaita pagó a 7 mil trabajadores activos únicamente este 31 de octubre, que es la segunda quincena del mes que termina ello, porque solo contaba con 49 millones de pesos en sus arcas y así tomó la decisión el rector Medardo Serna González. Es así que ni pensionados ni trabajadores de confianza, así como tampoco el Gabinete Universitario ni el propio jefe Nicolaita cobraron su sueldo. En lo que calificó de una situación inédita para la Universidad Michoacana, rectoría y ante la incertidumbre sobre el adelanto solicitado al gobierno estatal también sobre los 155 millones de pesos que son correspondientes a estas cinco últimas quincenas y de los cuales solo se depositó 31 millones correspondientes a este fin de mes y que son parte de esos 49 con que se pudo pagar a los basificados, Serna González se vio obligado a emitir la mañana de este martes un mensaje de emergencia donde dio a conocer que en medio de esta contingencia financiera ese dinero alcanzaría para que cobrasen los ya señalados. Acompañado de su primer gabinete en el auditorio de la Facultad de Derecho el jefe Nicolaita desactivó así la intención de Spum y su EUM de paralizar labores y cerrar la Universidad Michoacana en protesta por no poder recibir su sueldo a tiempo pero a ambos gremios pidió su solidaridad. Serna González informó sobre su reunión el lunes en la tarde en la SEP y dijo que la Federación no puede otorgar recursos extraordinarios hasta no conocer los sub ejercicios 2017 de los que pueda ser tomado el recurso. Teresa de la Torre respuesta. Por otro lado el Congreso del Estado se ofrece a mediar entre rectoría y sindicatos para la reforma de pensiones y jubilaciones. La información es de Alejandra Martínez. El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática Manuel López Meléndez anunció que el Parlamento fungirá como intermediario en los problemas internos que padece la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con los sindicatos para realizar la reforma de la ley orgánica referente al régimen de jubilaciones y pensiones. El legislador perredista aseguró que el legislativo ha sido respetuoso con la autonomía de la máxima casa de estudios pero es necesaria la planeación y redireccionar a la institución para evitar que continúe el déficit presupuestal que alcanza los mil millones de pesos anuales. Expuso la necesidad de que se reforme de manera a integrar la ley orgánica para evitar únicamente poner parches a los problemas que padece la Universidad Nicolaita y posteriormente se enfrenten nuevas nebulosas que pongan en riesgo las finanzas de la institución. Por lo anterior López Meléndez señaló la necesidad de que el Parlamento actúe como mediador en los conflictos de la Universidad Michoacana y conciliar entre las autoridades educativas y los sindicatos. Además, expuso también es necesario que se involucre el Ejecutivo Estatal. Recientemente el coordinador de los diputados federales, el parista Marco Cortés Mendoza convocó a los 22 legisladores michoacanos que conforman el Frente Ciudadano a participar en el destrabe de los problemas universitarios para reformar la ley orgánica de la citada institución y con ello frenar un colapso inminente por cuestiones financieras. Pasamos al comentario de nuestro director general Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Reciban un cordial saludo aquí desde Morelia Capital en este martes, martes último día de octubre. Bueno, pues al ser último día de octubre precisamente es día de pago de quincena. Bueno, en el caso de la Universidad Michoacana pues no es la excepción. El problema es que justamente en la institución pues esta quincena va a ser imposible pagarla, por lo menos no oportunamente y tampoco a todos las personas que, bueno, pues por ley tienen que ser sujetos de una entrega de sus recursos salariales. El problema es que ya lo había advertido el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Cerna, pues no iba a alcanzar el recurso. Hoy por la mañana justamente advierte que tiene 49 millones de pesos para pagar pero eso no alcanza ni para la mitad de lo que realmente requiere porque cada quincena a la Universidad deroga por ahí de 120 millones de pesos, una suma monumental de dinero y bueno, pues no alcanza ni para la mitad. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, pues aplicar el criterio que la propia ley marca en el sentido de que pues lo que haya primero tiene que pagarse a los trabajadores en activo y si no alcanza para ellos pues tendrá que pagarse a los de más antigüedad y así irse recorriendo hasta llegar hasta donde alcance el recurso. si todavía queda que en este caso ya no queda pues el segundo orden de prioridades son los jubilados y pensionados ya no va a alcanzar para ellos en esta ocasión y menos va a alcanzar para los trabajadores de confianza que son los últimos que deben de cobrar. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones la Universidad Michoacana está llegando a un punto de colapso de quiebra financiera y bueno, pues es el momento de que creo ahora que está llegando el agua pues al cuello si no es ahora de que haya un espíritu de unidad de entender en la Universidad Michoacana por parte de todos sus sectores sindicatos, profesores, trabajadores, autoridades, estudiantes, todo mundo subidos en el mismo barco de que es preciso es urgente ahora sí ya con carácter de inaplazable una reforma estructural que permita a la Universidad no tener que caer en estos colapsos financieros cada quincena si no es ahora no sé cuándo va a ser. Hoy ya no alcanzó para pagar y los sindicatos todavía mantienen la esperanza como siempre de que el gobierno federal o el gobierno del estado pues entre al quite y mande el dinero para cubrir este faltante el problema es que el presupuesto se acabó ya desde enero se sabía que iba a alcanzar hasta octubre nada más y nunca se hizo nada por remediar ¿cuál es la solución de fondo? Bueno pues una reforma estructural al régimen de jubilaciones y pensiones para que los trabajadores en activo participen en algo con una parte de su salario no es mucho 3% en promedio para que se vaya conformando este fondo y otra parte la pone la autoridad disminuir por supuesto el gasto corriente hay que eliminar eso de estar metiendo y metiendo trabajadores heredando plazas vendiéndolas que es un gran negocio que ha sido un gran negocio por parte del sindicato de empleados los líderes se han cansado y se han hinchado de dinero de venta de plazas y después hay que darle plaza justamente a esos trabajadores que no se requieren de ellos ya pero que en el negocio ahí está todo eso tiene que terminar hoy en la universidad porque llegamos a lo que se preveía que no iba a haber para pagar la quincena y no la hay luego entonces es el momento repito de que los sindicalizados sobre todo recapaciten cobren conciencia y con responsabilidad entiendan que el estado de costa actual no se puede mantener que tiene que haber un cambio de fondo en la universidad y ese cambio implica un pequeño sacrificio salarial de los trabajadores para después no tener que pasar por estas penurias y muchos otros aspectos que deberán arreglarse seguramente pero repito si no hay hoy la voluntad para hacer esos cambios y subirse todos en el mismo barco me parece que la universidad está realmente cayendo al precipicio y no sé si ella después quien la pueda salvar estaremos al pendiente y seguiremos comentándolo con todos ustedes por supuesto aquí en este espacio buen martes y siguiendo con temas educativos mire la CENTE y el Estaspe encabezarán el próximo martes una mega marcha en demanda de los pagos incumplidos el detalle de esta información con Tere de la Torre CENTE y Estaspe se unirán el martes próximo 7 de noviembre en mega marcha por las cuatro salidas de Morelia además de que bloquearán oficinas de gobierno ello en protesta ya que el gobierno estatal no ha transparentado ni dado respuesta sobre los recursos del fondo en la dirección de pensiones civiles según anunció el dirigente de la coordinadora de trabajadores de la educación Víctor Manuel Zavala Hurtado en rueda de prensa este martes será una movilización masiva debido a que la autoridad no ha cumplido tampoco con los acuerdos a los trabajadores no sólo con los del sindicato de trabajadores al servicio del poder ejecutivo sino también del legislativo del poder judicial y de otros sindicalizados del sector educativo a quienes se adeudan pagos de sus pensiones y jubilaciones descontadas puntualmente de sus sueldos por años pero de cuyo dinero no hay nada Zavala Hurtado denunció que no hay claridad en el ejercicio de ese recurso en la dependencia a pesar de la solicitud que han hecho los sindicalizados de auditarla por ello se radicalizarán las medidas en el caso particular de la CENTE reconoció Zavala Hurtado que los acuerdos pactados con gobierno del estado han ido avanzando pero insistió en que siguen avanzando de manera muy lenta y quedan aún muchos pendientes entre los que se incluyen estos que maneja y que enarbola el frente cívico-social de ahí estas medidas radicales Teresa de la Torre respuesta mientras tanto la Secretaría de Educación en el estado promete liquidar pendientes a la D36 la información con Tere de la Torre la Secretaría de Educación ya se comprometió a cumplir con los pendientes que tiene con sus trabajadores de oficinas centrales agremiados en la D36 según anunció su líder Juan Manuel Macedo Negrete la oficina estatal ya calendarizó con fechas fijas el pago de diversos adeudos sin embargo mientras pidió a sus agremiados paciencia de nuevo quedó la advertencia de que si gobierno no cumple con lo acordado habrá acciones de protesta y de manifestación en contra reunido la mañana de este martes con los detrecistas en la explanada de la dependencia estatal les informó acerca del estado de los diversos pagos y las fechas ya establecidas y agendadas por el nuevo delegado administrativo de la Secretaría brevemente Macedo Negrete dio a conocer que serán cubiertas compensaciones desde la tarde de este martes 31 de octubre y a más tardar el viernes próximo lo correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre quedando pendiente octubre y con respecto a esta última afirmación Macedo Negrete llamó a sus agremiados a cuidar más que nunca su trabajo y a cumplir y con esto no quiere decir señaló que sean oficialistas sino que con ese respaldo pueden hacer los recramos necesarios a la autoridad para que cumpla dentro de la serie de bonos que se les deben el pago único por evento de mil 60 pesos por cada uno se pagará los días 21 y 24 de noviembre así como los estímulos por años de servicio a partir del 15 de ese próximo mes Teresa de la Torre respuesta y Miguel Carbonell asevera que es poco el presupuesto que se le destina a la educación y la mayor parte de este se va a nóminas la información es de Jessica Aguirre en México se invierte muy poco en educación y un gran porcentaje va destinado a nóminas de los maestros aseveró Miguel Carbonell investigador jurídico escritor y catedrático especialista en derechos humanos durante su conferencia retos de la educación pública en el siglo XXI ante alumnos de la facultad de derechos y ciencias sociales de la universidad michoacana de Nicolás de Hidalgo Miguel Carbonell señaló que la tarea más importante actualmente en educación es el impartir conocimientos de calidad que permitan salir a la práctica y obtener un éxito profesional ya que la finalidad no es obtener un papelito que los avale como estudiantes titulados sino que lleven los conocimientos que verdaderamente les sirvan indicó que si bien se han invertido un 19% más en el gasto educativo en México a partir de 2005 en primaria y secundaria aún es muy poco comparado con el promedio de acuerdo a los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de igual manera de igual manera refirió que en primaria y secundaria del 100% del recurso que se destina el 81% va a nómina en México mientras que a nivel mundial se destina el 62% en lo que refiere a universidades de México el 62% se va a nómina y en otros países solamente es el 40% en ese sentido refirió a Miguel Carbonell que existe otro gran problema ya que no todos los maestros les quitan el salario de igual manera indicó que solo uno de cada tres de salud nos termina una licenciatura además de que la mayoría de los estudiantes piensan que todo se les debe dar regalado sin sufrimientos y no saben buscar por ello refirió que los maestros deben enseñar al comunicarse correctamente enseñarles a pensar críticamente y prepararlos para vivir en un mundo global Jessica Aguirre respuesta en otros temas habrá clínica del IMSS en Tarímbaro nos informa Yasmín Ferreira El Instituto Mexicano del Seguro Social proyecta ya la construcción de la nueva clínica en el municipio de Tarímbaro para el próximo año Ramón Acosta Rosales delegado del IMSS en Michoacán informó que con esta clínica se busca dar atención a gran parte de la zona conurbada norte de Morelia y a la población de esa localidad esta construcción forma parte de los nuevos proyectos que se tienen planeados para atender a los michoacanos en 2018 el delegado federal señaló que la clínica de medicina familiar sería muy similar a la de Tacícuaro y hacia el primer semestre del próximo año podría estar lista la obra tendría una inversión de 60 millones de pesos más otros 30 millones en equipamiento a propósito del equipamiento también se autorizó al IMSS Michoacán 30 millones de pesos para equipo médico y así fortalecer el trabajo en todas las áreas y hospitales Yasmín Ferreira respuesta Bueno por su parte el presidente municipal de Morelia bueno Alfonso Martínez asegura que la clínica del Poniente que pertenece al ayuntamiento bueno pues no tendrá problemas de insumos ni falta de presupuesto la información es de Carla Ayala El presidente municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcázar anunció que la clínica del Poniente no padecerá de escasez de insumos y falta de presupuesto para la operación de la institución porque el ayuntamiento hace el esfuerzo para que esté correctamente equipada En entrevista el municipio explicó que la clínica del Poniente de Morelia apenas fue concluida es decir que hace falta terminar el equipamiento de la misma de ahí que nada tiene que ver los comentarios que han realizado en contra de esta construcción señaló que la COFEPRIS autorizó la construcción de la clínica y que ahora está en trámite la autorización de operación es decir que esta institución de salud cumplirá con todos los requisitos de ley recordó que la operación de la clínica correrá a cargo del ayuntamiento de Morelia mientras que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo únicamente apoyará con los médicos y personal de salud en ese sentido recalcó el presidente que los médicos que llegarán son doctores titulados que hacen sus prácticas como residentes es decir que tienen los conocimientos plenos para atender a los pacientes no obstante a su cargo estarán especialistas con experiencia y trascendencia médica para posicionar a la clínica con una reputación sin igual en Morelia Carla Yala respuesta y ya que hablamos del ayuntamiento bueno pues este conmemora la llegada de los niños españoles ahí estuvo Carla Yala para conmemorar la llegada de los niños españoles y hacer notar la solidaridad de los morelianos con los necesitados el ayuntamiento de Morelia mandó a hacer una banca y estatuas de bronce las cuales fueron develadas por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar en la calle de Ignacio Zaragoza justo en frente de catedral la banca de bronce y los niños españoles miran hacia la avenida Madero como representación de que algunos de ellos nunca pudieron regresar a su país debido a las condiciones políticas que permanecían en la época al respecto el presidente municipal de Morelia recordó en discurso que la solidaridad de los morelianos ha permanecido por años en entrevista el municipio comentó que si bien hay pocas personas que no quieren a su ciudad y saquean sus monumentos dijo estar seguro que son más los ciudadanos que aman a Morelia y por eso la cuidan con amor respeto y fervor de ahí que el edil vaticinó en la ciudad la creación de una sociedad donde ya no haya robos de placas de bronce ni pintas en monumentos históricos Carla Yala respuesta y Morelia es denominada por la UNESCO ciudad creativa de la música Carla Yala con el detalle Morelia logró ser denominada ciudad creativa por la UNESCO en el rubro de música siendo la única ciudad en el país con esta distinción en rueda de prensa el presidente municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcázar informó que la UNESCO en este día confirmó el logro que obtuvo la capital michoacana referente a la solicitud que envió el ayuntamiento para que el municipio se convierta en una ciudad creativa del mundo entre las características que tomaron en cuenta para la denominación es la cantidad de instituciones dedicadas a la música que hay en Morelia tal es el caso del conservatorio de las rosas la facultad popular de bellas artes en la universidad michoacana de san nicolás hidalgo el centro mexicano para la música el instituto de música sacra de la arquidiosis de Morelia entre otras más asimismo dijo el presidente que Morelia es sede de importantes festivales como es el de música Bernal Jiménez el de órgano el jazz tival el festival del mariachi guitarra y otros más en el mundo hay 180 ciudades con nominaciones de este tipo en este año la unesco únicamente sumó 64 más entre las que está Morelia así como la ciudad de méxico misma que tiene la denominación por diseño y guadalajara seleccionada por partes digitales carla yala respuesta y prevén exportaciones agropecuarias por alrededor de 33 mil millones de dólares para este 2018 la información con yasmín ferreira las autoridades federales agropecuarias prevén que las exportaciones para el sector el próximo año incrementen alrededor de 10% más a las logradas en 2017 de esta manera calculan que las exportaciones venideras sean por más de 33 mil millones de dólares informó el titular del servicio nacional de sanidad de la zagarpa enrique sánchez cruz destacó la importancia que tiene méxico y michoacán en el ámbito internacional en la venta de diferentes productos y alimentos el país es décimo exportador a nivel mundial y el segundo productor de alimentos después del petróleo turismo y las remesas el sector agropecuario se convierte en uno de los factores de mayores divisas para méxico méxico está cerrando este año con exportaciones por el orden de los casi 30 mil millones de dólares a 160 países del mundo como francia alemania inglaterra china y países árabes el funcionario federal encabezó junto con eduardo orihuela líder de la confederación nacional de productores rurales su asamblea nacional aquí en morelia a través de la cual productores de todo el país buscarán mejorar estrategias y alternativas para lograr un mejor desempeño en la comercialización de sus productos yasmín ferreira respuesta bueno y siguen echándose la bolita entre las autoridades de seguridad del ayuntamiento o capitalino así como las autoridades de seguridad del gobierno del estado bueno pues ahora déjeme decirle que el subsecretario de seguridad pública carlos gómez arrieta dice que los sectores que son focos rojos en esta ciudad capital le pertenecen al ayuntamiento vamos a la información con jessica aguirre la mayoría de los sectores que se encuentran en focos rojos en el municipio de morelia le pertenece el resguardo a la policía municipal señaló carlos gómez arrieta subsecretario de seguridad pública en la entrevista indicó que no es cuestión de echarse la bolita entre una corporación y otra ya que la sociedad no quiere una respuesta de que la culpa es de un sector o del otro sino que quiere resultados en materia de seguridad y cada quien tiene sus responsabilidades y al ser servidores públicos les pagan por hacerlo y que quienes no sirvan en sus cargos no deben estar en esas posiciones y cada quien sabe cómo está realizando su propio trabajo en ese sentido refirió Gómez Arrieta que Morelia está blindado en cuanto a los sectores que le tocan a la parte estatal aunque refirió que los propios colonos le piden ayuda en materia de seguridad en sectores que no les corresponde pero que aún así despliegan operativos de apoyo para la policía municipal y la policía federal por lo cual se busca la forma de hacer las cosas y resolverlas sin esperar a hacer reuniones y ver las estadísticas y resultados que está teniendo cada sector aunque en todo se tienen fallas pero que están trabajando para brindar seguridad e implementar estrategias en los sectores conflictivos asimismo señaló el subsecretario de seguridad pública que los principales focos rojos que se tienen en Morelia se encuentran en las colonias Villas del Petregal La Hacienda Chapultepec Sur y el propio centro histórico Jessica Aguirre Respuesta le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta lo esperamos en nuestra siguiente emisión hasta entonces Camina Disfruta Observa Nuestros espacios públicos son marco de historias de conversaciones en ellos surge la vida social y comercial Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar al paso las cientos de historias que se tejen en sus aceras Camina tu ciudad Morelia de Todos Ayuntamiento de Morelia En Morelia se entregaron los reconocimientos del Premio Estatal de las Artes Seréndira 2017 a Elsa Cecilia López Escamilla José Abdon Punzo Ángel y María Amparo Higuera Juárez del Dueto Las Quilgarillas Para el gobierno de Michoacán el fomento a la cultura y el cultivo de las artes son temas a los que se les concede una máxima prioridad expresó el gobernador Silvano Aureoles Conejo En Morelia se llevó a cabo el Duodécimo Congreso Estatal de Ciencia principal foro del mundo científico en la entidad De forma paralela se entregaron los premios estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación a investigadores y equipos de trabajo que con su labor dan renombre al Estado En Citácuaro el gobernador Silvano Aureoles inauguró obras y acciones por el orden de 11 millones de pesos entre ellas la primera etapa de rehabilitación de la calle General Pueblita y el banderazo de arranque de su segunda fase Además entregó los trabajos de reconstrucción del entronque carretero Toluca-Morelia hacia La Soledad así como reconocimientos a las ganadoras de la Feria del Mole en Contepec de Morelos tenencia de este municipio En Morelia el mandatario estatal entregó 29 casas del programa transversal Vivienda Policía Michoacán a igual número de elementos de la Policía Michoacán con una inversión de 11 millones 542 mil pesos atendiendo al compromiso realizado a principios de 2017 de brindar espacios adecuados y dignos para vivir a quienes conforman la Secretaría de Seguridad Pública En Morelia con el objetivo de que las y los jóvenes conozcan y aprovechen los programas y las acciones de salud educación seguridad y más rubros que brindan las diversas dependencias estatales se puso en marcha las caravanas universitarias cerca de ti de parte de Antonio Soto coordinador de asesores del gobernador En Morelia la Secretaría de Desarrollo Económico a través del Servicio Nacional de Empleo en Michoacán ha logrado canalizar a personas de la tercera edad y con discapacidad en ofertas laborales de acuerdo a sus aptitudes siendo 369 mil michoacanos beneficiados en las ferias del empleo realizadas en distintos municipios del estado de la tercera edad de la tercera edad y con discapacidad